¿Qué es la Reconversión Mitivinícola? Lo que es Reconversión Mitivinícola son 199 los que benefician toda la provincia, ya vemos 74 que le hemos entregado el cheque, que en realidad no es cheque, ya estamos con transferencia. Sí, esto es transferencia. O sea que ya se acabó el cheque, ahora tenemos transferencia. Y lo estamos haciendo en toda la provincia, se está entregando el dinero de este año, ya recuerden que el año pasado empezamos con lo que fue la Reconversión Mitivinícola, hoy estamos con las 199 beneficiarios más, el año pasado en cuántas hectáreas estamos impactando. Nosotros estamos 500 hectáreas, ya estamos reconvirtiendo. En hectáreas, pero además en lo que tiene que ver con mejora, de poner palo o alambre en hectáreas, estamos arriba de las 2.000. Sí, y además tenemos 1.200 productores que ya hemos monetizado, ya han ingresado al programa y ya... Qué palabras. Qué difícil, ¿no? Le hemos dado el crédito a 1.200 productores. ¿Y de qué monto estamos hablando, Ministro, para la Reconversión? Va hasta 300.000 pesos por hectárea. Dependiendo, hay productores que toman a sola firma 100, con una bala hasta 300.000, depende del productor. Con la primera cuota, en el caso de la Reconversión Mitivinícola, algunos a mediados, fines del 2020, o sea que tienen todo este tiempo para no devolver el crédito a tasa cero, hasta tanto empecé a dar resultados, ya sea la Reconversión o la mejora que están haciendo en su finca. Yo quiero decir esto, de que estamos teniendo una dinámica, en virtud de la política que el Ministerio está definiendo, una dinámica de acercamiento y de transformación hacia los sectores productores, en donde los pequeños productores que quieren incursionar en el tema hortícola, lo están pudiendo hacer en el tema ganadero, en el tema forrajero, en el tema frutícola, en el tema vitícola. Es decir, todos los frentes de producción agrícola están siendo atendidos y trabajados en un contexto que muchos por ahí, macroeconómico, con mucha dificultad. La provincia está haciendo un esfuerzo importante, tratando de arrimarle a los productores expectativas, recursos, pero a su vez la esperanza de que podemos hacer cosas por cada uno de los productores, por la región y por la provincia. ¡Gracias!